5 de... Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la Casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, buenas tardes a todos. Y vamos antes de empezar con el estudio de la segunda carta de Juan, a dejar este tiempo en manos de Dios. Que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo y que podamos apreciar también este tiempo que Dios también nos está permitiendo. Pues te damos gracias, Padre, porque hace posible que podamos estar juntos aquí en esta tarde y nos permite poder estudiar tu palabra, donde tú nos has capacitado a través de la persona de tu Espíritu Santo para poder tener el entendimiento correcto en nuestras propias vidas y poderla llevar a la práctica. Te pedimos en este tiempo que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Dios, y que siga hablándonos, enseñándonos por medio de la predicación y expositiva de tu palabra y que a través de esta carta nosotros podamos ser edificados como miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por este rato de la exposición de tu palabra y también te damos gracias por el tiempo de alabanza, de adoración, el tiempo que podamos estar orándote a ti, Dios. Gracias por todo, Padre. Te pedimos tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la segunda carta de Juan. Vamos a empezar a estudiar esta segunda carta. Y para quienes tengan el deseo de estudiarla con seriedad, si no lo han estudiado o no han oído, creo que son 62 estudios que tenemos de la primera carta de Juan. Y si alguien lo quiere, se le puede pedir a César, se le graba y lo puede ir escuchando. Pero es importante porque esta segunda carta de Juan que vamos a estar estudiando y la tercera carta de Juan, si Dios nos permite, tiene que ver mucho con esta primera carta que estudiamos hace un tiempo. Entonces nosotros podemos ver que en esta segunda y tercera carta va muy correlativamente con la enseñanza de la primera carta que estudiamos de Juan. y teníamos en mente, cuanto menos era el deseo que tenía de empezar con primera y segunda de Pedro, pero creo que es importante que acabemos con lo que iniciamos. Y se me pidió también de poder exponer esta segunda carta y la tercera para poder también poner en radio y en internet. Así que vamos a continuar con la, o con el inicio de esta segunda carta de Juan. Como siempre, antes de estudiar una carta, es una carta corta, tiene 13 versículos, pero necesitamos ver algunos de los puntos que esto nos ayudará a poder ver realmente lo que nos está enseñando esta carta. Así que lo primero que vamos a ver es sobre el autor, quien escribe esta carta. Otra de las cosas que estaremos viendo tiene que ver con la fecha del escrito de esta carta. También el lugar desde donde se escribe esta carta. Veremos también el propósito, que es algo importante, del escrito de esta carta. Tiene un propósito, sin lugar a duda. Y también estaremos viendo los destinatarios, o sea, a quienes están dirigidas esta carta o a quien está dirigida esta carta. Y, por último, veremos un bosquejo donde he tratado de dividir en cinco puntos estos 13 versículos, para que podamos situarnos mejor en su contexto, pero viendo cinco apartados, que tenemos explícitos y claros, para que a la hora de estudiar la carta, nosotros tengamos mejor comprensibilidad en cuanto a esta división de los 13 versículos. Primero, su autor. Vamos a ver el autor de la carta de Juan. Y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que es el mismo apóstol Juan. Dice en el versículo número uno de la segunda carta de Juan, el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes yo amo, en verdad. El anciano. En primer lugar, una de las cosas importantes, no solamente por lo que vamos a ver en cuanto al anciano, sino a la similitud que nosotros, si estudiamos las tres cartas, vemos que tienen en paralelos o en igualdad. La similitud de las tres cartas, hay cosas que corresponden al escritor, en este caso, del apóstol Juan. O sea, son muy similares expresiones, frases, y esto es importante a la hora de poder concluir con quién es el escritor de la carta. Pero aquí nos enseña el anciano. Este calificativo está haciendo referencia al anciano. Ahora, aquí la palabra el anciano, con este artículo determinado, no tiene que ver, ¿verdad?, con alguien avanzado en edad, que sí que lo era. Recordemos que Juan está aproximadamente aquí con unos 90 años de edad, y es el último de los apóstoles que queda con vida. Pero la palabra aquí, el anciano, está haciendo énfasis sobre algo que no solamente es por la avanzada edad, sino el reconocimiento para la iglesia con respecto a este el anciano. No es un anciano. No es uno de los ancianos. No. Es el anciano, por tanto, reconocido por la iglesia cristiana. Y reconocido en cuanto a la autoridad que ejercía, en este caso, el anciano siendo el apóstol, el apóstol Juan. Y eso es importante que nosotros podamos verlo a la hora de estar estudiando esta carta. Si nosotros vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 1, vemos algo también a lo cual se atribuye también el apóstol Pedro, y no es precisamente también en base a la edad, sino a la autoridad que ejercía, en este caso, el apóstol Pedro. En su primera carta, en el capítulo número 5, versículo número 1, Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro también es aquí un anciano, pero que forma parte del grupo apostólico. Entonces, aquí el anciano, ¿verdad?, este calificativo que se le está dando en la segunda carta de Juan, hace referencia, sin lugar a duda, a alguien quien es respetado, quien ejerce autoridad entre medio de la iglesia. Y sin lugar, a duda ninguna, es el apóstol, el apóstol Juan. En cuanto a la fecha del escrito de esta carta, y en cuanto al lugar donde se escribe esta carta, muy probablemente, sea desde Éfeso, donde se encontraba el apóstol Juan y donde también muy probablemente se cree que es donde se escribió primera, segunda, y tercera, antes de que Juan fuese desterrado por Domiciano a la isla de Pasmo, que estamos estudiando los domingos con el tema de Apocalipsis. La fecha se calcula que entre 90 a 95 después de Cristo aproximadamente. Así que ya tenemos el autor, que es el apóstol Juan, el lugar desde Éfeso a la edad de 90, 95 años aproximadamente. Pero encontramos algo de mucho valor como en cada una de las cartas o los libros que estudiamos individualmente en la palabra de Dios que es el propósito. Bueno, ¿cuál es el propósito de estos 13 versículos? Es una carta corta, pero es una carta inmensamente rica en cuanto a doctrinas, a consejos, a exhortaciones del apóstol Juan a la iglesia. Y nosotros podemos ver algo muy extenso en cuanto al propósito. Una de las cosas que nosotros podemos apreciar al leer estos 13 versículos es la preocupación que el mismo apóstol Juan tiene por los falsos maestros que se habían extendido y se estaban extendiéndose. Ellos estaban creciendo en cuanto al aumento de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas y Juan está preocupado por estos falsos maestros que sin lugar a duda estaban entrando encubiertamente en las iglesias y estaban enseñando herejías, enseñanzas falsas. Mira cómo nos lo enseña el versículo número 7 en la segunda carta de Juan. Explícitamente dice el verso número 7 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Así que Juan insiste en que la manera de contrarrestar estos ataques de los falsos maestros de estas enseñanzas heréticas precisamente tenía que ver con la perseverancia en la sana doctrina. O sea, si las falsas enseñanzas y las herejías por tales falsos maestros ellos estaban entrando de manera donde estaban enseñando falsedades entonces la manera de contrarrestar estas falsedades estas falsas enseñanzas tenía que ser sin lugar a duda con lo que es la doctrina de quién? De Cristo. Y por eso es que en el versículo número 9 en la segunda carta de Juan se nos dice todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza y por tanto en el contexto de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces vemos que uno de los propósitos que encontramos es la preocupación del mismo apóstol Juan por la extensión de los falsos maestros estaban haciendo daño estaban todos su auge en el primer siglo finales del primer siglo estos falsos maestros dentro de la rama del gnosticismo ellos estaban enseñando herejías y no te creas que estaba quedando sin hacer daño no estaban entrando y estaban haciendo daño a los cristianos con sus enseñanzas así esto es una preocupación pero lo siguiente que Juan está exponiendo pero tocante a esta preocupación es perseverar en la doctrina de Cristo contra tales herejes o contra tales falsos maestros que estaban introduciendo enseñanzas falsas que refutaban la verdad de los apóstoles y por ende la enseñanza de Jesucristo este es un propósito que nosotros también vemos pero también encontramos otro propósito y es que Juan está aquí exhortando y alentando a la iglesia a que no tuviesen comunión ni hospitabilidad con aquellos falsos maestros hospitalidad mejor dicho y dicen el versículo número 10 y versículo número 11 si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no lo recibáis en casa ni lo saludéis pues el que los saluda participa en sus malas obras así que encontramos otro propósito en el escrito breve de esta carta la preocupación por estos falsos maestros la perseverancia en la doctrina de Cristo para contrarrestar los ataques del enemigo y ahora que no fueran permisivo que no fueran hospitalarios con tales falsos maestros que no tuvieran comunión con ellos que se apartaran de ellos eso está dentro de lo que podemos ver como los propósitos de este escrito o dentro de uno de los propósitos de esta de esta carta una de las cosas importantes al igual que con la primera carta de Juan por eso digo que es importante cuanto menos leer la primera carta de Juan creo sin mal no recuerdo son 105 versículos o poder estudiar o poder escuchar las 62 clases que dimos en base a esta primera carta porque tú podrás entender mucho mejor lo que vamos a exponer con la segunda y con la tercera carta de Juan el tema de los falsos maestros a finales del primer siglo tenía que ver con el gnosticismo dentro del gnosticismo la rama de los gnósticos había dos grandes ramas estaban los docetistas que eran quienes estaban negando que Jesucristo no era hombre o sea negaban la humanidad de Cristo pero también había otro grupo dentro del gnosticismo que eran los gnósticos cerintos y los gnósticos cerintos ellos negaban la deidad de Cristo así que esto es algo que a Juan le está preocupando como quiera es un ataque continuo sobre la persona de Jesucristo y por eso Juan hace defensoría e insiste con la doctrina de quien de Cristo en base o en contra a lo que estaban enseñando los gnósticos los docetistas podemos ver en la primera carta de Juan capítulo número 4 versículos 2 y 3 lo que Juan había enseñado en esta primera carta primera de Juan capítulo número 4 versículos del 1 al 3 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios ¿por qué? porque muchos falsos profetas han salido al mundo y ahora dicen el versículo número 2 en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es ¿de quién? de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo así que la rama de los gnósticos del docetismo los docetistas ellos negaban la humanidad de Cristo y es por eso que Juan escribió en su primera carta en base refutando a esta herejía y nos dice con bastante claridad en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios esto está contrarrestando y atacando al gnosticismo en cuanto a los docetistas viene de la palabra doqueo parecido entonces lo que Juan está atacando aquí refutando es quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios ¿por qué? porque el docetismo enseñaba esto que Jesús no podía tener un cuerpo humano que él no había podido venir en qué en carne pero con el otro grupo de gnósticos los cerintos nosotros podemos ver aquí también en la primera carta de Juan en el capítulo número 5 versículos del 6 al 8 y los cerintos separaban a la persona de Jesús con la de Cristo ellos enseñaban que Cristo vino a Jesús en el bautismo en agua en el río Jordán pero que sin embargo la persona de Cristo la persona divina de Cristo abandonó a la persona de Jesús cuando estaba siendo crucificado en la cruz esa era la enseñanza de los cerintos bueno Juan refutando esta herejía dice en el capítulo número 5 de la primera carta versículos del 6 al 8 este es el que vino mediante agua y sangre Jesucristo no sólo con agua sino con agua y con sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y los tres concuerden es importante lo que nos está enseñando estos versículos porque lo que Juan está haciendo es precisamente refutando esta herejía no lo que Juan dice no no Jesucristo no vino solamente mediante agua y después con la sangre abandona Cristo el cuerpo de Jesús no Jesucristo vino mediante agua y Jesucristo es el mismo hablando de la sangre de la crucifixión quien muere por nosotros en la cruz así que lo que básicamente Juan está diciendo es que Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre y esto es lo que enseña la unión hipostática es imposible dividir o quitar estas dos naturalezas de la esencia del ser de Dios y eso a nuestros días es importante que nosotros tengamos doctrinas firmes por eso es importante el estar estudiando doctrinas por eso esa segunda carta de Juan aun cuando aparentemente son 13 versículos cortito y aparece en dos minutos tres cuando mucho la leemos tiene mucha enseñanza unida y en continuidad con la primera carta de Juan y por tanto también precedentemente a la tercera carta de Juan es como nosotros tenemos aquí el cuadro completo cuando estudiemos la segunda y la tercera carta de Juan ahora nota que hay cosas que Juan evita volver a repetir porque da por hecho que esta primera carta ya había suficiente datos e información y enseñanza para que ya se supiese en cuanto a estos herejes o engañadores en la primera carta hay como más detalles ahora la segunda carta hay como un contexto comprimido de lo que se ha hablado en la primera carta nota cuando yo he ido estudiando que 3-4 versículos a veces es medio versículo un pasaje un solo versículo porque ya hubo 105 versículos en la primera carta donde Juan extendió estas enseñanzas sin embargo Juan no deja de enseñarlas a modo resumen él sigue enseñando las mismas verdades entonces lo que Juan trata es alertar estos falsos maestros predominantemente eran los gnósticos quienes estaban enseñando herejías tocante a la distorsión de la persona de Cristo una para que se nos quede un poco claro el bocetismo enseñaba negaban la humanidad de Cristo y los cerintos negaban la divinidad de Cristo los gnósticos decían también tener un conocimiento adicional otra de las cosas que enseña cuando uno ve y estudia un poco es importante informarse un poco sobre el gnosticismo sobre todo del primer siglo como empezó en base y en paralelo con la Biblia y nosotros podemos ver que uno de los detalles de los gnósticos en el primer siglo final del primer siglo de la era cristiana es que tales gnósticos ambos por igual enseñaban que ellos tenían un conocimiento adicional al de los apóstoles eso enseñaban los gnósticos que ellos tenían algo adicional que los apóstoles no tenían por eso también se le llama a Pablo los corintios aquellos falsos apóstoles o falsos maestros pero que bueno es tener la Biblia verdad que nos enseña la primera carta de Juan capítulo 2 versículo número 21 bueno lo que Juan dice es que ninguna mentira absolutamente ninguna mentira y lo que ellos estaban enseñando era mentira procede de donde de la verdad precisamente porque este añadido verdad estas enseñanzas que ellos ponían adicionales como algo que los apóstoles no habían recibido ellos decían tenerla en sí mismo y las enseñaba y Juan dice no lo que estáis enseñando es mentira y resulta que ninguna mentira procede de la verdad doctrinal procede de la verdad apostólica procede de la verdad bíblica ninguna mentira procede de la verdad la primera carta de Juan capítulo número 1 en el versículo número 5 dice y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna cuando Juan está hablando estas palabras en el contexto histórico de lo que está ocurriendo en su primera carta él tiene en mente las enseñanzas de los gnósticos Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla Efesios capítulo número 2 versículo número 20 creo que es un texto que no podemos dejar de decir en este estudio edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular así que cuando ellos decían que los gnósticos o ellos como gnósticos tenían una enseñanza adicional algo extra bíblico Juan no solamente dice que ninguna mentira procede de la verdad y que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla sino que nos está enseñando de dónde está constituida o en dónde o en quién es el cuadro o el cuerpo doctrinal en el fundamento de los apóstoles quien es Jesucristo mismo la piedra principal angular edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profeta siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular entonces uno puede ver y verdad aclarándose un poco qué es lo que Juan estaba enseñando en su primera carta qué es lo que continúa enseñando en su segunda carta y veremos como la tercera carta también está advirtiendo en contra de los engañadores o sea que en las tres cartas encontramos esta similitud doctrinal otra de las cosas del gnosticismo para dejarlo un poco aquí pero algunos detalles que nos pueden ayudar ellos creían en el judaísmo creían en ciertas religiones inclusive la religión cristiana y también en algunos sistemas filosóficos o creencias orientales o sea que el gnosticismo es un cierto tipo de sincretismo es una mezcla de diferentes filosofías y religiones y todo esto mezclado verdad ellos sabían cómo manipular tergiversar la palabra de Dios para presentarla de manera que el cuerpo de Cristo o la iglesia cayeran en el error o en el engaño la primera carta de Juan volviendo un poco a esta primera carta capítulo 2 versículo número 18 estamos viendo que estos herejes estas enseñanzas herejes gnósticas y otras enseñanzas contrarias a la fe cristiana prevalecían finales del primer siglo y Juan está aquí alertando en esta proliferación de esos días de estas falsas enseñanzas y dice en la primera carta en el capítulo número 2 versículo número 18 donde Juan dice hijitos es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora muchas enseñanzas no solamente gnósticas otras falsas enseñanzas estaban encendiéndose y Juan dice algo bastante claro es la última hora porque aun cuando habéis oído que el anticristo viene podéis ver que también ahora han surgido muchos y aquí muchos este plural con anticristo no tiene que ver con el hombre de pecado o con el anticristo que está por venir esta palabra compuesta anticristo tiene que ver con todo aquello que está en contra del mesías o en contra de cristo los gnósticos como otros herejes estaban en contra de las enseñanzas bíblicas por eso Juan dice que muchos anticristos o sea muchos falsos maestros han salido por el mundo y por eso sabemos también que es la última hora por eso es que lo sabemos primera carta de Juan en el capítulo número 2 en el versículo número 19 y es curioso ver que algunos que enseñaban estas herejías habían salido precisamente de las iglesias de Asia pero recuerda que las iglesias de Asia el responsable de las iglesias de Asia quien era Juan entonces él es el responsable de las enseñanzas de las iglesias de Asia pero resulta que muchos de estos falsos maestros habían salido de alguna de las iglesias de Asia y dentro de ese contexto es que en el versículo 19 de la primera carta en el capítulo número 2 Juan dice salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros porque Juan sabe que él es el responsable de todas las iglesias de Asia y que estos falsos maestros habían salido de nosotros Juan dice han salido de entre nosotros de una de las iglesias de Asia pero sin embargo no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido no tanto en el grupo de la iglesia pero si en la enseñanza del cuerpo doctrinal de Cristo hubieran permanecido en la sana que doctrina sin embargo dice salieron de nosotros para que se manifestara que no todos y esto es una gran verdad no todos los que estamos en una iglesia local somos cristianos ojalá y también vemos esa gran verdad personas personas que salen no siendo del cuerpo de Cristo enseñando herejías tergiversando la doctrina bíblica y Juan dice no os asombréis porque hayan salido de donde estuvieron con nosotros estuvieron pero sin embargo no eran hubieran permanecido hubiesen sido enseñado conforme al fundamento de los apóstoles así que también es algo que también vemos nosotros en cuanto a estos propósitos que vemos en la segunda carta de Juan que lo vamos ahí viendo y que es importante que nosotros lo podamos tener en mente y saber de qué nos está hablando también esta carta que vamos a estar estudiando la hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos aquí en las iglesias tenía que ver mucho con lo que también Juan estaba aquí advirtiendo es decir los cristianos estaban siendo enseñados por las doctrinas bíblicas entre las cuales una de ellas era la hospitalidad o sea todo cristiano ha de ser hospitalario esto es un deber de la vida cristiana amén y esto podemos verlo en hebreo lo hemos estudiado en romanos capítulo número 12 versículo número 13 podemos recordar un poco esto no hace mucho lo hemos visto contribuyendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad hebreos capítulo número 13 versículo número 2 acordados de los presos no perdón no os olvidéis de mostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles primera de pedro 4 9 y aquí lo bajamos podríamos seguir leyendo pero uno más primera de pedro 4 9 sed hospitalarios los unos para con los otros y pedro dice sed hospitalarios es un mandato es tan imperativo los unos para con los otros y luego para que haya un detalle curioso en esa hospitalidad entre unos y otros que seamos hospitalarios dice sin murmuraciones lejos de que nosotros estemos a veces no queriendo que nadie venga a nuestra casa la vida nos enseña todo lo contrario puertas abiertas hospitalidad eso es un deber de la vida cristiana eso es un síntoma de los cristianos verdaderos las puertas abiertas o los hermanos así que también esto es algo que le está preocupando aquí al apóstol Juan y es por eso que en su segunda carta en el versículo número 10 y versículo número 11 en base a esta preocupación por la que los creyentes eran conocidos y precisamente estos falsos maestros abusaron y explotaron verdad lo que tenía que ver con este mandato y con esta hospitalidad ellos se hacían pasar por verdaderos y lo que hacía que se metían en las casas los falsos maestros vivían bajo techo eran sostenidos por aquellos cristianos además había una tercera connotación que tales cristianos siempre le daban un dinero una ofrenda para que siguieran su viaje dentro de ese contexto es que Juan dice cuidado no lo recibáis porque son falsos maestros y lo que quieren es abusar y aprovecharse eso también eso tragaron verdad por eso es en los versículos 10 y 11 si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza hablando de la doctrina de Cristo que es el versículo número 9 no lo recibáis en casa ni lo saludéis puede ser que los saluda participa en sus malas obras es decir que antes de que entrara en la casa era un requerimiento que trajese la doctrina de quien de Cristo pero si no trae la doctrina de Cristo si no confiesa que Jesucristo vino en carne no abrá las puertas no le recibáis no le dejéis entrar y si lo encontró allá afuera dice ni le saludáis porque está hablando de aquellos que estaban atacando la doctrina de quien de Cristo la doctrina de nuestro Señor y por último destinatarios hemos visto el autor el apóstol Juan hemos visto la fecha y el lugar desde Éfeso a los 90 95 años de edad después de Cristo hemos visto los propósitos por los cuales Juan está preocupado y uno de ellos tenía que ver con los falsos maestros que estaban desviando a los cristianos a los creyentes otro tenía que ver con estos ataques de falsos maestros que no traían la doctrina de Cristo Juan dice refutarle con la doctrina bíblica preguntar si realmente ellos creen que Jesucristo ha venido en carne está tratando con esta rama del gnóstico docetista y del gnóstico cerinto quienes negaban la humanidad de Jesús y la divinidad de Cristo también la preocupación de que estos falsos maestros habían salido de las iglesias de Asia donde Juan era responsable y donde advierte que salieron de nosotros pero no eran de nosotros probad si realmente son de Dios a esos espíritus lo que Juan está diciendo y otra de las cosas que nosotros podemos ver aquí es sobre la hospitalidad dentro de uno de los propósitos la preocupación de esta hospitalidad cedo hospitalario pero a la misma vez cuando vayáis a recibir a alguien que dice que es un maestro tenéis que discernir preguntar o saber si realmente ellos traen la doctrina de Cristo si no no lo recibáis y por último los destinatarios dicen el versículo número uno segunda carta capítulo uno versículo número uno el anciano a la señora escogida y a sus hijos hijos y aquí es donde encontramos discrepancias o diferentes opiniones en cuanto a los destinatarios y por qué bueno hay algunos quienes enseñan que tiene que ver literalmente se refiere a una mujer y a sus hijos esa es la literalidad verdad de la que algunos están creyendo que se refiere que eran los destinatarios de esta carta pero también hay otros que creen que se refiere a la iglesia y a sus y a sus miembros o sea los miembros de la iglesia que posiblemente Juan esté usando aquí un seudónimo verdad para que no fuesen conocidos porque estaban en medio también de la persecución entonces para que no se reconociera a esa iglesia o al escritor a veces esto era algo también que se usaba verdad era como poder esconder el destinatario en sí pero nosotros tenemos de ver que sin importar mucho lo que esté diciéndonos con respecto a los destinatarios porque esto es como lo que encontramos en la biblia algunos dicen una cosa otros otra y en verdad no hay base bíblica para decir es esto o es aquello yo tengo mi propio pensamiento pero no vale tampoco para esto así que no importa si es la señora literalmente una mujer y sus hijos son literales o si es la iglesia la señora y los hijos son los miembros del cuerpo de Cristo los miembros de la iglesia lo que sí que importa es ver que hay verdaderas joyas doctrinales en estos 13 versículos y esto no cambia nada así sea una mujer y sus hijos la enseñanza es para la iglesia porque porque toda escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar corregir redarguir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra porque todo lo que nosotros tenemos aquí en la biblia es para nosotros porque esta es la enseñanza que nosotros tenemos los cristianos y la guía como la palabra de Dios para con nuestras vidas así que esto es para nosotros así que modo aplicativo no cambia nada lo que sí que interesa lo que creo que es importante es sacar la enseñanza que nos está enseñando aquí la palabra de Dios en estos 13 versículos entonces esto es lo que creo que debemos nosotros de apreciar hay 5 puntos que es como vamos a dividir estos 13 versículos que yo lo he dividido de manera muy sencilla del 1 al 3 encontramos lo que es la salutación o los saludos del apóstol Juan quien es el anciano a la señora elegida y a sus y a sus hijos aquí tenemos el saludo verdad y el destinatario pero en el versículo número 4 si tú lees y relees un poco este versículo nos enseña el elogio que Juan está aquí dando porque estaban permaneciendo en la verdad o sea Juan está aquí elogiando a quienes estaban permaneciendo en la verdad en el versículo número 4 trataremos esta enseñanza cosa que es algo muy rico en el contexto bíblico el tercer punto son los versículos 5 y versículo número 6 que estaremos viendo la exhortación que el apóstol Juan está dando en base al amor bíblico al mandamiento del amarnos los unos a los otros como hemos sido nosotros amados por Cristo entonces nosotros veremos que estos dos versículos encontramos esta exhortación de Juan en base al amor bíblico a amarnos bíblicamente el cuarto punto serían los versículos del 7 al versículo número 11 y nos está hablando de advertencia sobre los falsos maestros bueno este contexto de estos versículos explícitamente nos está hablando o advirtiéndonos en base a estos falsos maestros y por último los versículos 12 y 13 que nos está hablando de la despedida o sea Juan se está despidiendo así que estos 13 versículos en estas 5 divisiones se nos hará algo muy sencillo y a la misma vez de mucho provecho que nosotros por medio de los títulos que estamos dándole que es un título sacado del contexto cuando pongo títulos me gusta sacarlo a la hora de estar leyendo el contexto y bueno sacamos un título ¿verdad? ponemos los versículos porque vemos que al pasar a otro contexto ¿verdad? o a otro pasaje ya podemos ver otra enseñanza bueno eso es lo que nos ayuda el desglose de los versículos para poder ver y aprender lo que nos está enseñando en este caso la carta que estamos estudiando así que nosotros podemos ver que en la salutación vamos a leer los tres versículos y me he comprometido a mí mismo como esto va a salir en radio y ya tuve un poco con los horarios míos un poco peculiar hasta hoy nunca me dijeron nada pero los programas son de 45 minutos y a veces tengo programas de una hora y veinte una hora y media entonces bueno hay como que hay una una gracia que van dejando pero en verdad los programas son de 45 minutos entonces voy a tratar de ajustarme y diciéndolo en radio yo sé que ellos lo saben de ajustarme a estos 45 minutos algunos dirán ve como existen los milagros nos vamos a ajustar entonces voy a leer los tres versículos del saludo y lo vamos a dejar porque son 45 minutos ya pero vamos a tener en mente el primer punto que son los versículos del 1 al 3 el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en verdad y no solo yo sino también todos los que conocen la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre gracia misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo hijo del Padre en verdad y en amor que Dios nos ayude que podamos yo doy como consejo podamos leer en este tiempo que vamos a estar estudiando esta segunda carta de Juan si es posible cuanto menos el día del estudio no digo que tenga que estar todos los días si lo tiene mejor pero de estar leyendo releyendo viendo lo que nos está hablando en todo su contexto teniendo en mente verdad de manera fresca estos 13 versículos te digo con 3 minutos detenidamente lo leemos para que sea algo que saquemos provecho a todo ello y pedir en nuestras oraciones que Dios nos enseñe a través de lo que vamos a estar exponiendo no solamente para ver la verdad exegética de la doctrina de esta segunda carta sino que podamos tener la aplicación correcta también para con nosotros a nuestros días amén que os cuesta no solamente la verdad y no solamente lo que vamos a hacer adelante Gracias por ver el video